La Prensa.mx 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 ¡Necesito más, dice Raúl! ¡Vamos por más, entonces! ¿Alguien quería ver a los globos volar? Aquí están los globos ya volando. Ya estamos pagando la deuda. ¿Qué? ¿No vino eso, señora? Ah, ya los vio volar, ya estamos tranquilos, ¿verdad? Ok. Para que vean que sí les cumplimos de todo. Ya, Javier, ¡qué velocidad! ¡Observen! ¡Ah, caray! ¡Tienes que pararse! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ay, qué susto, verdad! Ahí sí se cambiaron tres o cuatro pañales. Y acá viene Raúl. ¡Con las piernas, aquí está! ¡Toma mucho a mí! ¡Ah, verdad! Oigan, hay que darle un aplauso también a los patrocinadores de estos dos muchachos. A Dizzy, a Monster Energy, a Oakley, a la revista 400. La revista, que tiene toda la información del motociclismo nacional. Miren, ahora, lleva adelante la pierna. Y vamos a ver qué va a hacer Raúl. Ya está con las dos piernas adelante, manejando. Bueno, este muchacho... ¡Súbienlo! ¿Eh? Este puede... Ya no te quiero, mujer. ¡Súbienlo! ¡Súbienlo! La práctica es más sobre los 11, 12 metros de montura. Ya pone una caída ahí. ¡Súbienlo, Goyo Martínez! ¡Ahora sí, aferróname! ¡Qué bárbaro! El primero que se avienta, un drop. Me faltó que me sentía un poquito, pero muy bien, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Ay, sí, ya se animó! Ya se está poniendo... ¡Pusco, Goyo! A ver, el poblano, Franco, ¿qué va a ver qué es cierto? Normalmente no se quiere quedar atrás. ¡Ah, una patada, Paulín! Sacándola por el frente, el manual. Y ahora vamos con... ¡Ay! Es arrítmico, pero cuando vaya en la foto, hasta se ve bien. Y aquí viene Franco, ¿le va? ¡Súbienlo! ¡Eso, ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me hiciste sudar frío! ¡Es más, déjame explicarlo, que no se me cargó!